Hola, buenos días. Bueno, hoy quiero compartirles una reflexión que leí este fin de semana. Me pareció muy bonita para reflexionar. Literalmente, ¿no? Bueno, al envejecer y ser más sabios, nos damos cuenta lentamente que un reloj de 300 dólares marca la misma hora que un reloj de 30 dólares. Que una cartera de 500 dólares cargue el mismo dinero que una de 50 dólares. La soledad en una casa de 30 metros es la misma soledad en una casa de 300 metros. Espero que un día te des cuenta que tu felicidad interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajas en primera clase o en la económica. Igual bajas si el avión se cae. Espero que te des cuenta que cuando tienes amigos, hermanos, con quien reír, cantar, hablar, eso es verdadera felicidad. Cinco consejos para tu vida. Educa a tus hijos para ser felices y no materialistas. Para que se fijen en el valor de las cosas y no en su precio. Come tu comida como si fuera tu medicina para que después no tengas que tomar tu medicina como si fuera tu comida. La persona que te ama nunca te dejará. Aún así hay 100 motivos para rendirse. Encontrará una razón para quedarse. Pero nunca abuses de la persona que te ama o que realmente te ama. Y no la vas a encontrar a la vuelta de la esquina. No le des 100 motivos para rendirse. Mejor dale 1000 motivos para quedarse. Hay una gran diferencia entre ser un humano y ser humano. Pocas personas lo podrán entender. Eres amado cuando naces y eres amado cuando mueres. El tiempo intermedio solo depende de ti. Las 6 mejores doctores del mundo son. La luz solar, el descanso, el ejercicio, la dieta, la confianza en uno mismo. Y los amigos manténlos durante todas las etapas de tu vida. Disfruta de una vida sana. Dios derrame bendiciones sobre todos ustedes. Les deseo éxito hoy, mañana y siempre. Se despide de ustedes, su amiga y servidora Irlanda Sánchez, la muñeca de Santiago. Adiós.